y cuando hice el año de fue con esa intención de lo menos que se le pudiera meter pero aún así de una zona china o sea la vida que es lo que lleva a esos lados el bajo las líneas no llevo un solo y lo demás sobre todo Una variación a la pila nomás, güey. Están pipasos, güey. O sea, para mí, esa roba está chingada, güey. ¿Y cómo se hacen los videos entonces, güey? Pues, tienes que decirle a la gente lo que andamos haciendo. Pues aquí fumando, tirando un break. Aferrado al bola, güey. Tú tomando video. Pues aquí estoy parado. El papo platicando caricaturas, güey. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ensayando la primera rola original de los International Mighty Mushrooms. Que pronto, ¿qué vamos a hacer pronto? ¿El disco? Pues, aparte, vamos a trabajar en eso. Estamos en el proceso de ver qué pasa. Sin forzarlo, no vamos a... El proceso de ver qué pasa. No vamos a forzar nada, como vayan saliendo, ya sabes, como muchas veces... No, güey, es que ya el disco. No, no, pues es que ya... ¿El disco, pero para las... ¿Para la manta o...? Para la manta, para la pescadiza, ese es un burro. Es así, ya vamos por él ahorita, ya. Pero... ¿Y la rola? ¿Cuál rola es? Brand New Day. Una rola que estuvo en el baúl un par de años. Se va a rescatar esta vez. A ver qué sale. Es mi favorito. Es un hit. Para él. Es todo lo que tengo que decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cuando yo empiece, eso estaría como para cuando empiece a... Ahí. Ahí. Ay, pues. Ahí es donde digo. Ahí, en la de aquí nuestro... 1, 2, 3 Ahí era, ¿no? Ahí Bueno, vamos a darle ese pedacito El intro Mamá se escucha esto Simón No vas a meterle eso No vas a meterle eso No vas a meterle eso ¡Gracias! ¡Gracias! No puedes hacer la misma letra pero cantar en inglés Si, wey No, pero si siento, si, si, si No se me exerza No se porque no siento eso No, es que también Fueron rolas que están hechas hace un chingo de tiempo A lo mejor ya están pasadas de moda A lo mejor en su momento, wey Sonaron chicas La soledad Fue una rola de hace 18 años 17 años Pasó por la que yo con el 4 Club Y el bajista todo el tiempo forever alone Para mí no tenía caso, yo siempre he peleado eso Entre más simple, wey Es una rola, para mí es mejor Pero puedes poner una rola, wey Amaras en el garage van Con toda tu idea, wey Entonces, ya esa madre de esa idea Pum, la escuchamos, wey Así como se escuchó hablando de él Pues Se escucha, wey En el garage van ya con tu voz Y con las ideas básicas Con la estructura Entonces, sobre esa estructura, wey Ya venimos y aportamos Y bien feliz Sin forzar nada O si se tarda 2 o 3 semanas, pues De eso se trata, wey Como te digo Yo cuando hice la rola esta, wey Fue por el fin de edad Porque salió la idea, wey No hubo presión, no había O sea, yo intenté Que la tocáramos con los machos, wey Ni nada Una rola mía No hubo Y en vez del hi-kater Pincha, baile, chorna Y ahí no más Y ahí no más Un órgano Y la guitarra cruce ya, wey ¿Tú? 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 ¿Qué? Esa es la guitarra La guitarra se le pone Por lo que se muere así Y mi hoy dentro de tu mente La cual Esa es la canción Vamos a empezar Un piso Un piso Un piso Un piso Lo más ¿Qué? ¿Qué? O sea, lo más Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!